En las últimas horas la policía del Cesar logra un contundente resultado contra el tráfico de estupefacientes al sur del Cesar, donde mediante la ubicación de puestos de control en sitios estratégicos es detenido un vehículo y dos personas más, las cuales transportaban estupefacientes de este. El caso se presentó en la vía Agua Clara Ocaña donde fueron capturados José Luis Sanguino Sepúlveda de 39 años y Jairo Machado Vaca de 26 años, a quienes se les hace la señal de par en el momento que viajaban por el sector en un carro de servicio particular. Ante el comportamiento dudoso de los ciudadanos y la hora en que pasaban por el sector, fueron conducidos hasta las instalaciones de la estación Aguachica para hacerles una preidentificación y verificación del vehículo. En el municipio de Aguachica, en la jurisdicción de este distrito, se logra la captura de dos ciudadanos los cuales pretendían transportar 10 kilos de cloreata de cocaína al interior de un vehículo. Este procedimiento se realiza por el personal de tránsito y transporte, se logra la inmovilización del vehículo y se logra identificar que mediocaletas en este mismo vehículo se encuentran 10 kilos de cloreata de cocaína. Estas dos personas están siendo presentadas ante autoridad competente para el procedimiento de judicialización. Dentro del centro policial se inicia la inspección encontrando una caleta al lado del tanque de gasolina con 10 paquetes de clorhidrato de cocaína por un peso de 10 mil gramos, la cual está avaluada en 60 millones de pesos. Por lo anterior se le hacen conocer sus derechos como capturados y posteriormente son conducidos hasta las instalaciones de la URI en turno de Aguachica, donde fueron dejados a disposición junto con la droga para que respondan como presuntos responsables del delito de tráfico, fabricación, porte estupefacientes. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117.